Szwansot, uno de los habitantes más mayores del pantano. Estaba allí incluso antes de que asignaran a Wicca la protección del pantano. Al principio, Szwansot se mostró bastante hostil hacia Wicca. Pensó que protectora sería solo una palabra elegante para una nueva gobernante, entre comillas. Pero con el paso del tiempo, Wicca demostró su valor. Y es así que Szwansot puso su experiencia a su servicio y se convirtió en su mejor consejero. Szwansot Este monstruo se ha podido conseguir en búsqueda por cruce. Así que si lo has obtenido, pues te habrán dado una llave para que puedas abrir la mazmorra que se viene el día lunes. Así que bien, me ha salido en la primera, felizmente. Y vamos ya a eclosionarlo viejo. Este es un control súper bueno. Espero que les haya gustado también la intro. Ahí wey, suscríbete wey. Que le he puesto amor. Y esto, me ha salido con dos espacios. Bien, con dos espacios. No te voy a abrir tercero porque pues ya se vienen monstruos mejores con anticipación. Pero en diseño, chulísimo. Así que se merece celebración, papi. Vamos a celebrar. Me encanta, me encanta el sapito. Pues tiene un tonito por ahí, verdecito. Y a ver si es que nos sorprende con el especial, papi. No sé qué hace, pero... Que expanda su boca y se traiga una mosca grandota. No sé, al épico. ¿Hay un épico que se parece? A ver. Oh, agujeros esto del pantano. No sé cómo es. Pero parece de tierra. Impresionante. Venga, a ver. Vamos a buscarlo. Aquí está la preciosura. Y vamos ya a ascenderlo de una vez. A ver, por favor. Esto que es salir. Ya le he puesto sí. Y si le pongo no, me sigue acosando. ¡Oh! A ver. Insiste, viejo. Venga, 200 Luton que se va a comer. Y aquí se lo vamos a adelantar. Ya no vamos a esperar tanto tiempo. Ya se viene la revista de Kloxuko también, viejo. Y miren los ojitos. Y voy. Y me salió con este talento. Pues... Para hacer un control... No, miércoles. No, deja de salirme ya. Decía. Él siendo un control, pues no le favorece ese talento. Mejor es una que te otorga energía. Pero bueno, si te sale esto, está bien. Está bien, está bien. Hasta que, pues, obtengas una de energía. A ver. Esto, mi querida. Gre... Go... Ri... Ah. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Y salió con rima. ¡Uy! Este está cada vez más clorazo. Mi querida Gregoria. Gregoria, espero que te recuperes pronto. Mami, fuerza, por favor. No te deprimas. Te queremos. Te queremos, amiguita. Te quiero yo. Y tú a... Ya que también me dijiste que tenías una mascotita. Un zapito. Así que, pues... ¿Por qué no? Gregoria. Y venga, vamos a alimentar esta preciosura de monstruito zapillo. Espera, en el último nivel. Miren, viejo. Esto, miren. ¿Cuándo le alimento? Oh. Oh. Hermoso. Pero chulísimo. Ah, me hace recordar, ¿sabes a quién? Ah, no sé si habrán visto las aventuras de Jackie Chan. Le he visto toda la serie, viejo. A ver, velocidad. Velocidad no está mal, viejo. Es de los últimos. Estos monstruos de los últimos. Bueno, los nuevos. Esto, velocidad. Es esto como igual como la de The Voice. Energía. Bueno, estas cositas, pues ya saben que no destaca en fuerza. Más destaca en velocidad. Y, ¿por qué digo que es un control? Por las habilidades, viejo. Ya lo van a ver. Sí, jefecito. Inmunidad a la tortura. Que, pues esto, no le pueden entrar quemaduras, combustión y esas cositas. Ahí está. Ahogamiento, nanovirus. Al rango 1, pues inmune a la congelación. Ok. Inmune a este control. Ok. Esto, al rango 3, pues gana arena movidizas. Él siendo de agua. Este señor, pues deja una tortura de tierra. Pues bien, bien. Ah. Runas. Runas. Esto, sí, viejo. Individuales de velocidad. Runas de nivel 6. Ahí lo voy a poner. ¡Oh, no tengo! Por las galaxias. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ahí está. Dos runas de velocidad e individual, viejo. Este mutante, por si acaso los puntitos, es de energía. A ver, cambiar habilidades. Aquí está la habilidad estrellita de este señor. Porque dice que aplica dos veces congelación. O sea, pues si fallas en la primera, pues tienes la probabilidad de acertar en la segunda. Ya si aciertas en la primera, pues ya en vano pues la segunda. O sea, solamente lo vas a parar por un turno. Sí, cierto. Ok, no que no la vas a parar por dos turnos. No. Ahí está. Tiene musgo y hielo. Este es de 0 de cooldown. 30 de energía. A ver si es que tiene una como la de voice. No, no tiene. Pues me gusta la de 0 de cooldown, ¿ah? A ver, ¿qué más tiene? Dice que provoca bastante daño de tierra. Aplica arena móvil si es a 1. Y se aplica regeneración de vida. Vital. Ok, es de 1 de cooldown. Oh, este es de 50. Es de 1 de cooldown. Este es de congelación. A ver, ¿qué más tiene? ¿Arena móvizas a todos? ¿Se cura? Ya. Ya. Entonces, pues, vamos a dejar al menos una de curación. Y a ver si es que deja esto grupal arena móvizas a todos. Ok, al menos este hay que dejarlo. Dice que se cura en el momento, en ese instante. Aquí depende de tu gusto, ¿ah? Tranquilo, no te apresures. A ver, este sí lo voy a cambiar pantano congelado. Sí, déjalo. Este sí es de 2 turnos. Y deja arena móvilizas. Ojo, que es de agua. Este es de tierra, viejo. A ver. Aquí cualquiera de los dos, ¿ah? Pues esto. Es que aquí solamente vas a dejar arena móvilizas a 1. Y aquí vas a dejar a 2. Aquí te cura al instante 20%. Pero aquí no te cura al instante. Gana regeneración de vida. Sí. Tres minutos después. Yo le voy a dejar ciénaga sucia. Sí, sucia. Cochino. Es que este deja arena móvilizas a todos, viejo. Y este solamente deja a 1 nada más. Y pues esto. Gana regeneración de vida. Es de 1 de cooldown. Este es de 2. Aquí a tu gusto, viejo. Yo lo voy a dejar así. A ver si es que pues tal vez lo cambiemos. Este es de tierra por si acaso. El otro también igualito eran de tierra. Tenemos este de brisa fría. Este es de 0 de cooldown. Me gusta. Esto es de 2 de cooldown. De tierra. Y por ahí otra cosita. Ya lo hemos visto. Ya. Ok. La habilidad especial. Terremoto helado. Dice que elimina positivos. Bien. Hasta que pues al fin veo un control que primero quite positivos. Y esto dice que luego aplica mega congelación. Y arena móvilizas a todos. ¿Está bien? ¿Está bien, viejo? ¿Está bien? Sí, está bien. Holy shit. Reliquias. Ok. Si nos enfrentamos también a otro sapo igual a él. Pues no le vamos a hacer nada. Porque solamente congela a esta señora. A ver esto. ¿Qué se le puede poner? Trampa. Trampa. Bueno. Pues. Si no tienes una de naboline. Que es lo ideal. O una de roten ya tal vez. Pues ponle una de sacrificio que es de oro. Sí. Vamos a ponerle. Aquí. A ver. Moonhaze. No te recomiendo. En. En. ¿Cómo se llama esta pajarita? ¿Pepino? Pepino no. Enflameara. Sí. Sí es recomendable. No lo. No lo mencioné, viejo. Es que ella noquea. Esa solamente se activa cuando noqueas. A ver. Esto. Él. Siendo un control. Este sapo. Se aprovecha con Chiron también porque recupera energía. Pero. A muchos nos gusta que. Reviva. Sí. Pocima. Si no lo tienes. Créalo, papi. Por favor. A ver. ¿Qué más? Ya tenemos ahí. Este. Para resucitar y esas cositas. Entonces lo que nos falta. Es al menos una de energía, viejo. Sí. Porque este señor se va a usar mucho. Y es un control. Así que ahí está. Así lo vamos a dejar. Uy. Qué guapo, viejo. Y venga. Vamos a darle batalla. Ojo que no le pueden meter. Torturas. Y así vamos a ir, viejo. Con nuestra cat Herring. Con Gregoria. Y Juandi. No. Tatina Herring. Esa. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Con sus ultra superpoderes. Con dos runas individuales. Porque pues el otro lo tengo solamente con dos runas. Y para qué. Ahí nada más ataque enseguido. Ok. Esto. Tenemos a un town al menos. Y vamos a ver. A ver qué pasa, viejo. Y luego cambiamos la estrategia. A ver. Ya estoy listo y todo. Venga. Con nuestro querido Jan. Jan Bolas. Jan Bolas. A ver. Ok. Oh. Ojito. Oh. Atacamos primero. Ojo. Y es que lo tengo aquí al 115. Porque ya lo he actualizado. Y por eso atacamos más rápido con este. Porque obviamente pues el sapo es para que ataque primero. Pero a mi cat Herring lo tengo al 115. A ver. Doble congelación. Ojo que nadie es inmune a la congelación. A ver. Miren ahí. Ojo. Miren. Falló. Falló en Armor Clown. Y en la segunda. Acertó, viejo. Lo vieron. No, güey. Cállate. Bien. A ver. Esto. Ya que tenemos controlada la batalla. Aquí lo ideal sería torturar. Pero no tenemos a quien torturar. Así que pues voy a recargar. No tengo torturas en Cat Herring. Aquí pues vamos a meter. Sí. Ahogamientos. Así. Así, viejo. Esto. Me faltó torturas en la próxima. Vamos a ir con torturas. Y ya se van a ir muriendo. A ver. Ya no podemos congelar a este señor. Porque pues tiene congelado reciente. No le podemos meter esto. Además tenemos un town. Dos towns. Y lo mejor sería pues esto. Meter arena movilse. Ya que tenemos este grupal. Y nos curamos de paso. Pero como no nos han hecho daño ni nada. No hemos perdido vida. Pues no nos hemos curado. Es fácil es portacu... Me voy a esperar todavía. Porque para que ataque este señor. Falta todavía. Entonces pues. Todavía vamos a atacar por aquí. Miren. Lo que pasa es que. Que agarra y que me dice. Que agarro y que le digo. Me dice. Me dice. No. Dice. Ok. Aquí vamos. Ya que tenemos por aquí para atacar. Vamos a ponernos regeneración de energía. Ok. No podemos congelar. Miren por ejemplo. Vamos a tratar de congelar. No podemos. Ah. Nos lleva al otro. Porque pues. Tiene más vida. Pues bueno. A ver. Ojo que podemos fallar. Venga. A ver. Transformar en bebé a todos. A ver. Si es que no fallas. Ok. Ha fallado en armor. Pero no pasa nada. Le quitamos un montón de energía. Ok. Recuperan energía. No pasa nada papi. Tenemos regeneración de energía. Este es el cerdo de cooldown. Ok. Eso da por hacer daño nada más. Vamos a tratar de noquear. A ver si es que no fallamos. Bueno. Hemos fallado. Pero lo matamos. Lo matamos con nuestras reliquias. Y ya. Ya. Creo que se muere por la tortura. Bien. Bien. Nos faltan torturas viejos. Así que creo que vamos a matar ahora a. Yawai Wansu. Ok. Vamos a ir con Yawai Wansu. La momia. No. ¿Qué pasó? Ok. Vamos a ir con Yawai Wansu. No sé qué pasó. Pero. A ver. Vamos a ir con la momia. Con un megatown. Esto. Y con nuestro sapito. ¿Verdad? Ok. Creo que la momia va a atacar primero. Si no ataca primero. Pues. F. Porque tendría que atacar primero. Mejor le voy a cambiar la runa. Sí. Para que ataque más rápido. Y. Pues. Si es que ataca primero. Tu. Tu. Este control. El sapo. Ponle. Esto del talento de quitar positivos. Pero. Es que. Es mejor que te asegures con otro. Porque este señor se va a usar mucho. Y. Le va a faltar energía. Por eso digo. Mejor ir con otro control. Que recupere energía en sus reliquias. Y que se pueda poner. El talento de quitar positivos. Venga. Fui a la gasolinera con Sharon. Que Sharon. Gasolina. Ok. Segunda batalla. A ver. ¿Qué se viene ya? Ya se lo ha pasado ya todo. Está como loquita. Ok. Atacamos primero. No tiene megatama. Así que. Pues. Está bien. Entonces. Pues. Esto. Vamos a meter torturas. Vamos a quitar un 100%. Si. Aprovechamos ya. Meter torturas. Ok. Tenemos un inmune al control. Ojito. No podemos hacerle nada. Ok. Ah. La miércoles. Que me mete cositas. Con tus bolitas. Ok. Esto. No le vamos a poder meter congelación a este señor. Pero a los demás. Ojalá que acierte. A ver. Venga. Oh. Bien. 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 Ahí está. Oye. El sapo. Cuando. Este. Ataca. Pues. Sus ojos se hacen rojos. Soy rompe huesos. A ver. Ok. Va a atacar este señor. Si. Tiene una habilidad de 0 de cooldown. 0 de energía. Oh. Oh. Resiste. Menos mal. Ok. Ha resistido. Ha resistido. Viejo. Ah. Ahora. Pues. Vamos a tratar de poseer. Creo. Creo que no recupera energía. No. No recupera energía. No. No recupera. Entonces pues. Pues. No sé qué hacer. Pues voy a recargar. Aquí hubiera sido mejor otras cositas. ¿No? Bueno. Vamos a meter torturitas. Ya que no podemos controlar al enemigo. Bien. No hemos fallado. Nos hemos curado. Habrán visto por ahí. Va a recargar porque no tiene energía. Ahora sí. Ya podemos ya controlar. Sí viejo. Porque pues. Esto. No. Ha fallado. Oh no. Porque quería poseer a esta. Pues. Cuando tenía. Cuando. Bueno. Recuperaba energía. A ver. Venga. Voy a dejar cegueras. Porque si no. Ahí está. Porque si no. Pues me iba a fregar a mí. A ver. Venga. Mega congelación. Al menos. Le vamos a parar por dos turnos. A ese. Dragón. Ok. Le hemos bajado la precisión. A ver. Falla. No falla. No falla. Oh dios mío. Y. No. Se viene. Inmune. Inmunidades. Se puso inmunidades. Bueno. No pasa nada. Tenemos el disipador. Por si acaso. Pero no tenemos un grupal. Me friegas. Me friegas. Viejo. No. No sé por qué habrás hecho. Voy a recargar. No se muere. Ok. Puff. Se ha puesto cosita. Bueno. Le vamos a quitar todos los positivos. Sí. Porque todavía. No se activó. No. Ya lo usé. No jodas. Esto no está funcionando como lo planeé. Ya lo había usado. Ok. Ah. Pues esto. No sé. Ahora sí voy a perder. Venga. Vamos a hacer este. Daño. Por hacer daño. Nada más. Voy a quitar un 100%. Ahí está. Y recarga. Es que el town viejo. Qué friegao el town. A ver. Ah. Oh. El daño es grupal. Al fin se dio cuenta. Yo creí que solamente era a un enemigo. Lo hubiera matado de ese rato. Entonces. El daño lo que hace es grupal. Ahí en la descripción dice solamente a uno. Pero las arenas moises es grupal. Pues bueno. A ver. Vamos con una tercera ya. Mi novia me dijo que estaba embarazada de mí. Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque yo ya nací. Ok. Vamos a ir con Hakuna tus patas. Que es un esquivaria. Un town. Y Gregoria. Pues esto. Si me matan. Podemos revivir. Todavía no nos matan. Así que pues. Tenemos chance. A ver con qué se viene ya. Esta es la última papi. La definitiva. La más grosa. Dura. Y sabrosa. Mechita. Ahí está. 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 Cállate, güey. Oh. Se viene con Megatown. Bueno, no pasa nada. Oh. ¿Qué pasa? Miren ahí. El bug. Zapesta. Me metió pesadillas al empezar el turno. Ah. Por el status caster. Esto de lanzar status. ¿No? De esto. Falla Melis. Soy esquivaria. No sé por qué habrá. ¿Por qué me habrá metido esas cositas? Pues bueno. Ah, venga. Vamos a meter eso. Ya cabrón. Hable bien. Ahí está. No le mete la maldición porque es inmune a la maldición este trompudo. Ok. Ok. Oh. Me va a poseer. No. Me ha poseído. Es verdad. No pasa nada, papi. Espérate que no pasa nada. No te ataques, por favor. No. ¿Qué haces? Y me metió. Ah. No me metió. Ojo. No me metió este de. Esto. ¿Cómo se llama? La tortura. Mire. Tampoco no me metió torturitas. Así que bueno. Estamos aguantando. Ok. Que fregaba. Pues venga. Vamos a meter impacto. Bien. No hemos fallado. No hemos fallado. No hemos fallado, papi. Me va a matar tal vez al sapo. Sí. Me mató. Pero revivimos. Revivimos. Lo acabas de fregar, ¿ah? Si no me matabas, pues iba tal vez a fallar por ahí. Pero venga. Vamos a remontar la batalla. Muy bien. Ah. Lo intentaré. Sí. Congelación. Bien. No hemos fallado. No hemos fallado, ¿ah? Venga. Vamos a aprovecharnos en curarnos. Sí. Venga. Vamos a curarnos. Ahí está. Ok. Están congeladitos. Me he metido mega congelación también, pa' colmo. Venga. Vamos a meter más torturitas. Sí. Venga. Cualquiera. Nos hemos curado. Vamos a meter reducción del daño. No falles porque si no, Gartox me revienta. Bien. Bien. Te lo juro, ¿eh? Me sabe la boca a sangre. Ok. Tal vez me va a poseer. Ah. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Ok. Mega posesión me metió. Ok. Vamos a aprovechar en... Sí. Venga. Vamos a Fallen Melees a mega congelar. Sí. Mega congelación. Creo que no tiene ataque, ¿ah? Bien. Bien. A ver. No. No lo va esa. Bien. Ha recargado. Ha recargado. Oh. Venga. Vamos a Gartox. Que no me... No me fío ni un pelo, viejo. Porque es fregado. Ok. Tenemos controlado todavía. Vamos a tratar de congelar. Bien, bien. Es de cero de cooldown. Así que podemos usarlo todo el rato. Vamos a curarnos. Y remontamos. Estamos remontando. Ojito. Ya viene. Ya viene. ¡Qué fuerte! ¡Ya viene! Ok. Por favor, recarga. Ah, se metió el mismo. Menos mal. Menos mal. Ya. Ahora sí. Venga. Congelaciones. Bien. Impactos. Ya está. Ahora sí. Ya. Por favor. Ya salte, viejo. Ya. Ya ganó ya. Unos momentos después. Ok. Al fin. Viejos. Deben salirse ya cuando van a perder. Y hasta aquí, pues viejo, la review. Espero que te haya gustado. Pues es un monstruo que se puede aprovechar mucho con tu soporte. Con tu... Tal vez un atacante, un esquivaria. Este es un monstruo, hemos visto. Que nos han matado. Hemos revivido. Y hemos remontado la batalla. Y nos hemos curado. Y... Cuidado, eh. En fin, papi. Me piro vampiro abajo en mi TikTok. Que subo intros ahí. Antes de las reviews. Y ahora sí. Chao. Pechos en las colas. ¡Suscríbete al canal!